Mano, bien 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 No, no Dios tiene poder, Dios tiene poder ¿Qué es esa madre, Humberto? ¿Qué es eso? Oye, escúchame, escúchame Este juego es bueno, es de la desarrolladora Del juego este, que es de mis favoritos Que es de los juegos de terror que más miedo me han dado Se llama From the Darkness Flashback Me pegué en el puto pie, cabrón Y este es un prototipo Que lo vi justo hace unos cuantos días Es un juegazo Porque me recuerda al juego este ruso De hiperrealismo Vamos a ponerlo en high, porque tenemos la 40-90 Ya empieza a sentirse el calor por acá Es de terror Pero además de ello, es hecho por la desarrolladora N4BA Solamente tienen un juego ahí en Steam Pero quiero que lo veas Se llama Depart Se ve real, ¿no? Le voy a subir el volumen para ti Para que te cagues del miedo Mientras que yo no Te loco, ¿no? No sé cómo agacharme No hay muchas teclas, coño E Ok, eso como que encendió la luz Opa, ahí está el arma A donde tenemos que ir Qué chingón se ve, ¿no? El tema del movimiento de la cámara Esto es algo que me gustaba mucho Porque te digo, lo vi en TikTok Y la neta Está perro, güey Cerrado Esta se abrió La verga, men Me cagué Les voy a bajar el volumen ¿Están bien? Humberto ¿Estás bien, opa? Perdón, güey No, pues para allá no es Dios mío, güey Me cagué Te lo juro, por Dios Está cerrado Por aquí se escucha Una gotera Podemos entrar aquí Se me tiembla el corazón No sé por qué ¿Aquí hay algo? No, pero podemos pasar por aquí Ya creo que se puede pasar Y aquí hay como para abajo ¿Eso es algo? ¿Ese es un señor o qué es eso, güey? Es que no sé a dónde tengo que ir, güey No, para acá no es definitivamente Porque no veo nada Ese es un señor Ese es un señor, güey Ok, y aquí no hay nada, ¿no? ¿Eso qué es? Una linterna, ¿no? ¿Qué es eso? Escucha silencio completo, güey No mames ¡Ey! ¡Aerropa! Dispara, le dice Ok, creo que La linterna Es para bajar A donde no pude Ay, Dios mío Donde haya algo aquí escondido, güey Ah, no se puede abrir Es prototipo Por eso el sonido Está todo culero Dios mío, güey Otro cargador Y el pendejo El comandito Quería que Increíble, men Es como el juego ruso, ¿eh? El juego ruso Con realismo El pendejo El comandito Quería que disparáramos A lo estúpido This way Se escucha alguien cansado, ¿eh? Ocupo otra válvula De estas Hola Bien Invitador del Mariana Invitadora de Rivers A esta hora Están transmitiendo En TikTok, ¿no? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es esto? Y se escuchan Los pinches sonidos Todos horribles, men Oh, oh Otro cargador, ¿no? Las llaves Bien No sé qué abra esto Pero Ahí se ve algo Que brilla Me imagino que es La lámpara De este güey Mano, bien Dios mío Pues tengo que abrir Esta puerta Como quiera, ¿no? ¡A la verga! ¡A la verguín ¡A la verguín! 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 A la verga Verga, güey Qué denso Chamuco, manifiestatelo, Humberto No, cancelar Mano, bien 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 No, no Dios tiene poder Dios tiene poder ¿Qué es esa madre, Humberto? ¿Qué es eso? Perdón por verte sin tu permiso O sea, sí se puede matar, güey No sé si al otro, güey Dejarle caer toda la ráfaga de mi poder, güey O huir de él Le dejamos caer Ay, Dios mío Se me había olvidado ese, güey Ok, 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 ok Le dejamos caer toda la ráfaga Y ya está Que sea lo que Dios quiera Men 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 Tencho como mal hecho, güey Salta, escurero No se muere la verga No se muere Qué pedo, güey No, ya Sácate a la ñonga, no No, perdóname Dios Por jugar esto, la verdad Ahorita Vámonos a rezar, gente Mejor vámonos a rezar Necesitas algo más grande No, no Yo no tengo tus necesidades Yo con lo que tengo está bien Dale unos sentones Para que no se pare Otra No, no, no Aledo Es que tú no más piensas en contenido Pendejo Lo jugamos el viernes El viernes lo terminamos de jugar Porque había como que matar a otro güey Entonces el viernes lo terminamos de jugar Mañana sin falta Vamos entonces a terminarnos El Depart Prototype Que no nos lo pudimos terminar por miedo Porque a ti te dio miedo Este ya lo habíamos jugado, eh Este ya lo habíamos jugado por ahí Básicamente es un prototipo De un juego que van a sacar más adelante Que tiene gráficos Un Real Engine Una onda así La verdad es que son gráficos Muy, muy, muy HD Y somos como un policía Está, está bastante bueno Vamos a ver qué, qué sale Ya está Yo sí soy medosa y la queso Qué culo eres Y te digo Esto es lo que hace que se vea Bastante real El chaleco Esto Es lo que hace Que se vea Bastante real Ellos son desarrolladores Eh, ya Ya hemos jugado un juego de ellos Y la verdad es de los juegos Que más miedo me han dado Pero Pues quién sabe qué vayan a hacer Con este juego Vamos a ver El impacto de bala También está cabronsísimo Los monos sí son una cagada Los monos sí son una cagada Pero nos dejan Nos dejan sordos Acuérdate que aquí fue Donde nos quedamos sordos Mira Tres, dos ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Aquí me tiembla el corazón Que creo que no me temblaba antes ¿O sí? Hasta aquí habíamos pasado Y ahí estaba el culerito ese No sé ni cuántas balas tengo Pero Eso también le da un sentimiento Bastante bueno al juego El no saber cuántas balas tienes Ahora sí No me dan miedo, culón Pensemos De aquí de momento Todo se me hace familiar Sí me acuerdo Porque lo jugamos este miércoles Pero Hay un punto en el que ya no No me acordaba de eso No me acordaba de eso No me acordaba de eso Estamos bajando Estamos bajando Otro cartucho Porque va a ser necesario Aquí hay otro cartucho Aquí había alguien No, güey Que yo recuerdo Aquí había alguien Ay, ay, ay A la verga Dios, me voy a chingar la garganta Bájale No, mi rey No Aquí los dos nos chingamos Aquí los dos chingamos Para el mismo lado ¿Cuánto estaba ese ahí? Me cagué, maen O te vas a cagar más Ok El pedo fue aquí Fue donde me hicieron emboscada Porque me llegaron por delante Y por detrás Sal Pincho chamuco Atrás ¿Dónde? 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 ¿Dónde, maen ¿Dónde? 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 ¿Quién nos sirve Hacernos los muertos, güey? Esa madre No sé para dónde es ¿Recuerdas alguna Alguna madre Que no hayamos podido levantar? Oh Aquí, ¿no? Verga No Déjenme pasar Por favor Es el final Ah, ¿ya se acabó? Ah, no mames Lo hubiéramos acabado ese día Quieto Quieto No 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 Están desviando el tema Más de porno Ojalá se muera esa Pues si la sangre de Cristo tiene poder Alego quieres que grabemos otra intro O alguna madre así